Debido a los delitos presentados en los últimos días por abuso sexual, violencia intrafamiliar, violencia basada en género, homicidios, entre otros, la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Maddalena Medio ha realizado capacitaciones con el fin de enseñar a los diferentes centros de salud de la ciudad del manejo de la cadena de custodia, preservación, conservación, embalaje y disposición final del material probatorio que pueda servir para la investigación. La Fiscalía seccional de Maddalena Medio está realizando una capacitación, un taller al personal médico de salud de Barranca Bermeja, Secretaría de Salud, clínicas, hospitales, centros asistenciales de salud. El objetivo es explicarles, darles a conocer, recordarles cuál es el procedimiento frente a las evidencias, frente a la incautación de evidencias en el sistema de salud, frente a preservar la evidencia, a establecer la cadena de custodia, a cumplir con el diligenciamiento de un rótulo de la evidencia. ¿Para qué? Para que de esa manera tenga importancia dentro del proceso penal y sirva efectivamente frente a un elemento probatorio con miras a la judicialización del presunto agresor. Esto se dio a raíz de un caso registrado en un centro de salud por la no recolección de una prenda de vestir cuando una menor fue abusada sexualmente. Es por ello que a través de estas charlas pueden comprender la importancia de la cadena de custodia. La manera violenta y por causas por proyectil de armas de juego o por diferentes actividades en los delitos sexuales. En los delitos sexuales aquí lo importante es saber recaudar los elementos materiales probatorios que son, en este caso las víctimas, son importantes las prendas de vestir, saberlas embalar, rotular, para enviarlos a los diferentes laboratorios para sus repetidos análisis. José Antonio Rodríguez es el coordinador del CRUDE, quien expresa que esto ayuda a desarrollar el procedimiento adecuado en caso de registrarse un acto violento y sea remitido a un centro de salud. La institución está en la obligación de darle la capacitación de todos los elementos y sobre todo estos que tienen que ver con la parte judicial, están en la obligación de darle, pero es bueno que la misma fiscalía dicte los cursos para solventar algunas dudas y algunas inquietudes que se restan de estas capacitaciones y del día a día, porque a veces del día a día le salen muchas inquietudes a los médicos en cómo hago esto, cómo hago este proceso, a pesar de que la IPS los capacita. La Fiscalía ratifica que las capacitaciones de prevención también se están llevando a cabo en instituciones públicas para contrarrestar diferentes delitos en la ciudad.